Ok, ok, continuamos con la segunda parte del video en el cual vamos a poder aprender a cómo colocar este operativo a mi laptop Lenovo Es una laptop Lenovo que ya hice, ya hice la primera operación que es cambiar el disco mecánico Que por aquí lo debo tener, es este disco mecánico, ya le cambié y le puse un sólido Ok, que es lo que voy a hacer en este momento, pues efectivamente es formatearlo Siempre, obviamente tienen que conectarlo, tienen que conectarlo a corriente para que no tengan ningún problema Ok, entonces lo conectan y una vez que lo conectan vas a colocar el USB que es donde tengo O tenemos el Windows 10 ahí a petición o a favor del IRB Y pues bueno, vamos a verificar, lo tengo a ese lado, vamos a ver, ya está a ese lado Ok, aquí están los puertos y ahora sí Y ya tengo, ahí está Lo que voy a hacer en este momento es encenderlo, voy a encenderlo en este momento y Dato bien importante para los clientes Cuando se vayan a comprar una laptop, aunque sea de la mejor marca, no se compren que tengan en este video, en el teclado Son las máquinas que se echan a perder más rápido Si me quieren creer bien y si no, compremenlo ustedes mismos De verdad, bastantes garantías con estos equipos Pero bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Y ahora sí voy a encender Una vez que yo enciendo, tengo que verificar cómo voy a entrar No sé si F1, F2, es que Así, ahí está, ahí estaba ya Ok, aquí está, ya lo tengo Y yo lo voy a oprimir, ahí está Yo le voy a oprimir el de 64 bits Y le voy a dar que sí Me va a cargar este operativo Esto ya lo sabemos, esto ya lo sabemos Así que vamos a continuar Esto es paso a paso Ahí tenemos, ahí está cargando Ahí está el Irving que igual está trabajando ¿Qué estás trabajando Irving? A ver También una pantalla ¿Qué pantalla? De Xiaomi 8A ¿Cuánto tiempo te lo aventaste el cambio? ¿20 minutos? Obviamente nos tardamos un poquito más Porque pues obviamente tenemos que ir por la reflexión ¿Es correcto va Irving? Ok Esto recuerden que Yo ya lo tengo como Español México Español México, Latinoamericano Lo voy a dar siguiente Esto ya me lo sé de memoria Instalar ahora El programa de instalación se está iniciando Y listo Voy a tratar de no pausarles nada Esta es la segunda parte del video Entonces vamos a hacer otro Otro para que lo vean En dos partes Ok El programa de instalación se está iniciando Recuerden que esto Cuando tenemos un sólido Es muchísimo más rápido Es mucho más rápido 22 chips chiquis Y 50 barras de una propina Que me dejaron Ok Aquí le voy a decir que Le agradecemos que haya elegido Microsoft Le voy a decir que acepto los términos Con dos chips Con dos chips Uno de Telcel y uno de Movistar Siguiente Dice actualización o instalar personalizada Porque aquí tengo mi sólido Son 240 Y ahora sí Le voy a dar en siguiente No quiero hacer ninguna partición Le voy a dar en siguiente Y automáticamente va a empezar a formatear la máquina Voy a tratar de no pausarles Porque Quiero que vean En cuanto tiempo estamos haciendo Exactamente este formateo Ok Solito Solito No sé cuánto tengamos de batería A ver Ay Me queda poca batería Ah sí me queda Ok Ahí está Oye Oye No me has dado tus formadores Cómo Cómo está esta Esta máquina ¿La chida? Ok Ahora ¿Qué pasa con la otra? ¿Te la venden o no? No ¿Chingona? ¿Qué chingona? O así nada Menos de la Fernanda ¿Eh? Menos de la Fernanda Ok A ver Llevamos 22% 23% Vamos a verificar Ojalá y no se me apague El tiempo de proceso ¿Esto qué anda? ¿A cómo lo vas a dar? ¿Esto lo vas a dar en 3 momentos a mínimo no? ¿Cuándo pasa en colombia? 17 horas y 2 Larga de 5 ¿Cuándo pasa? ¿Ese es el que no nos cargas de 5? No, no hay que nada No se me apague A ver Pero nosotros Sí Esto sí Lo voy a dar Ok 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 Vamos a 5 minutos y vamos 47% ¿Cómo la ven papá? ¿Cómo la ven? Hay que sacar el respaldo del doctor Ariel Porfa Si es que se puede sacar el respaldo Hay que sacarlo Ya sé Y lo pasas a la máquina que ya le formateamos Ok No se te voy a olvidar porfa Tenemos que entregarlo ya ¿Te lo entrega mañana? Sí No te preocupes Mañana Ok Llevamos 5.36 Y llevamos 73% Nos vamos a Nos vamos a hacer un No tiempo récord Pero Lo que hacemos normal Un día de trabajo A ver si Hay que sacar la información Bueno a veces ahorita Ahorita la hago Sacar la información del cliente Y listo Aquí igual en teoría tiene información Hay que sacarla y pasarla A esta máquina Una vez que ya esté formateada Entonces Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Llevamos 87% Vamos a ver cuánto tiempo llevamos De No Ah Llevamos 41% Dice ¿Qué? 21-12-2022 Ok Llevamos 6.40 6.41 6.41 6.46 Ahí está la Nervin Ok Vamos a ver cuánto tiempo llevamos Es más mire Es más mire ¿Cómo? Llevamos 100% ¿Cómo se llama? Doña Rosy Vea Ahí está Doña Rosy Que nos vino a visitar Mire Va a salir en YouTube Doña Rosy Le voy a mandar el video En donde usted va a salir Va a ser famosa Mande saludos Ahí está Un saludo A los amigos de Doña Rosy ¿Y cómo se llama? Carlos Excelente Ahí va a salir en YouTube Para que vea ¿Cómo ve? Ahí está Entonces Perdón que yo les mueva un poquito Y ya se reinicio la máquina La máquina se está reiniciando Llevamos 7 minutos con 30 segundos 31 segundos 33 segundos Y pues bueno Va a estar iniciado normal Y ahora vamos a verificar Que de el primer inicio Ahí tengo música Ahí tengo música Baje de banda Baje de 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 todo Baje Tengo de ranchero Tengo de ranchero Ahorita lo hacemos Ahorita lo hacemos Ya casi Voy a vender música Ahorita Unos 500 baras Me van a dar ahorita Por vender rolas En el huésped ¿Cómo ven? No, no sé Ahorita se las paso Ahorita se las paso Ahorita si quiere Préciamelo 8 Préciamelo ¿Ya lo vas a ver? ¿Ya ven? Tanto que le dice Confía en él Y ve ¿Quiere una bocinita? Claro que sí O sea la vendemos bocinas Este papi Este Batería Hay que ir a conseguirla Hoy sí estás Camote Necesito que ya jala Te vayas una vez Por esa onda Tengo chamba ¿Puedes hacer otras cosas? ¿Otra? A su mecha ir bien ¿Qué puedo hacer Pero aquí hay unas No se pongan No, no se pongan Con todo Con todo Ahora se las pongan A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? 8.42 8.43 Chinga Bueno, perdón Chispas de chocolate Como decía mi maestra No puede Así de verdad Así me decía la maestra Chispas de chocolate Ok Llevamos 8.52 Creo que sí Me voy a llevar un poquito Más de los 10 minutos Pero Lo que yo quiero Es que ustedes vean Cuánto tiempo me hago En 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 Instalar el sistema operativo A esta máquina Entonces vamos a verificar Eso ayúdame ya ir bien Porfa Ok Entonces Me hice preparando 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 9 11 915 Y me acaban de pedir Mouse Pad Y le dije que no había Me cargo en la pared Es que ahí siempre los tienes Ok 9.28 9.30 Voy a pausarles tantito Solo les pausé tantito Para que continúara la grabación Vamos a ver Vamos a pasar la música A doña Rosy Rola ¿Venden los huesos con música? Si papi ¿En cuánto lo tienes? Depende de cuál Variado Tengo variado Tengo variado Dos cincuenta Dos cincuenta El de treinta y dos Y del menos El de treinta y dos ¿Cuánto lo tienes? No sé cuándo Es una carne Tengo igual un mix Que me traen como 22 horas de mix Si? Está buena Aparte Tengo las carcidas solas Ok Continuamos Treinta y ocho segundos Cosita buena La cocina Ahora se la van a treñar Este de ¿Cuánto se la van a treñar? Ahora se la van a treñar ¿Cuánto se la van a treñar? De 16 Tienes Si ¿Cuánto sale de 16? 16 120 Y ya la rolas En En 80 Serían 800 Barato Ok Ahora sí Ya iniciamos En la primer parte Dice Hola Soy Cortana Estoy aquí para ayudarte Eso no me interesa Cuando pongo inicio de sesión Dice Le voy a dar Callarse Dice Usa la voz O el teclado Bueno Le voy a echar De que hable Ahí está No 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 Ok Ahí está iniciando Se supone que estamos en México Le voy a dar que sí Después de eso Ya va a seguir normal Ahorita lo vamos a configurar Es rapidísimo Latinoamericano Me estoy llevando casi 12 minutos Quieres ganar unos minutos De otro lado Omitir Lo único que quiero ahorita Es que inicie normalmente Para que ustedes vean En cuánto tiempo Se van a llevar a este proceso No quiero hacer eso Porque no tengo internet No es cierto Si tengo internet Pero no me interesa Porque voy a tardar más tiempo Continuar con acción limitada Y de ahí Perdón que vaya muy rápido El de ahí El señor es Juan Flores Entonces voy a ponerle J Me lo pone Juan Flores Ok Juan Flores Contraseña No quiero contraseña Le voy a dar siguiente Y listo Estoy casi casi acabando Le voy a dar a aceptar Ya estoy en la recta final Aceptar Y listo Y listo Casi estamos Necesitamos unos cuantos Estrellas más para ti Bueno eso era todo tuyo Espero poder ayudarte Listo Solito voy a esperar Ahorita que inicie Y con esto estaremos Terminando el video Hola Ahora si Ya estamos en la última parte Lo estamos Probando todo para ti Vamos a esperar un ratito Y listo Ok Pero ahora De banduki Vamos a ver Banduki aquí tengo Es que un cliente me pidió Entonces le bajé varios O sea yo hice caso Yo hice caso a los clientes No como otros No voy a decir nombres Banda Bobby Pulido Grupo Frontera Para bailar Bueno Le voy a pasar de todas Le paso de todas Bueno Doña Rosy Le paso de todas Ok Ahí está Dice Esto podría tardar Algunos minutos Recuerden que Estamos trabajando Como siempre les digo Estamos trabajando al momento Y estamos dando servicios A los clientes Perdón porque ya les moví Mucho la cámara Y pues bueno Espero que alguien me dé Un donativo de una cámara Necesito un celular S22 Ultra Para poder captar Mejores Mejores sensaciones De video No es cierto No es broma Bueno no es cierto No es broma Ojalá alguien me pueda arreglar Ok amigos Hoy ando un poco acelerado Cuatro minutos Ahí llevo Catorce minutos Más o menos Dice Deja todo en nuestras manos No apagues el equipo Recuerden que lo tengo conectado Siempre siempre Dejenlo conectado Ya lo estoy pasando Me están hablando Me están hablando Me están hablando Pincel Sigue sin este Sigue sin ¿Cómo se llama? Ya imprime Pero en primas rayas Dile que no Bro Que quede Me hace la video ¿Sale? Pero Porque me dijo Ella que sí Tenía Pero cuando Ah no te preocupes Yo la llevo ¿Sale? Pero no No ha quedado Sale Bye Ok ahora sí Ahora sí Ya acabamos Se puede decir Que nacimos Casi 15 minutos En instalación Operativo Y pues bueno Aquí está la prueba Recuerden Estamos a 27 de diciembre De un minuto Recuerden que soy El ingenio Reparando Y hasta pronto Ahí está Yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo Yo la llevo